Música De canción de las flores Bueno, aquí está todo hoy mi comedor Mira como está Todo lleno de juguetes Mira, mira, mira Y lo que me queda hoy todavía Y lo que me queda Tengo que ir a mis nietos y me vuelven loca Loquita, loquita, loquita estoy Madre mía de mi vida se pelean por jugar Uno que se saca un juguete Ellos quieren otro Bueno, hoy es sábado Y es sábado 16 de... De abril Digo, uy, de abril Qué ganas tengo ya que abrir De diciembre Digo, 16 de diciembre Y así estoy todo el día Hoy hasta las 8, las 9 de la noche Que venga su madre por hecho Madre lo que me espera ¡Bien! Bien, 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 bien Mira, voy a tocar la canción de la Navidad Venga, toca la canción de la Navidad No más yo me vaya a romper mis postales ¿Eh? La Navidad, la Navidad Es la Navidad Que al fin de la Navidad ¡Bien, bien! La Navidad, la Navidad Es la Navidad Uy, 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 que beso Bueno, pues aquí mira como tengo todo eso Paso todo el día hoy Todo el día Ya se han casado el piano Ya han dejado el piano aquí, la silla aquí Y todo aquí, nada Y la abuela coloca Ahí, han cogido la tarjeta Pues decía que iba con una partitura Venga Y me da miedo porque esta tapa de la pesa mucho Y se pueden partir los dedos A la venga ¿Qué haces? ¿Quién? Yo hablando con mis amigas Que es la de la cámara Tú sabes que yo tengo amigas aquí, ¿no? ¿Eh? Tú no sabes que yo tengo amigas en Youtube ¿Eh? Sí Claro Venga Venga El pipi El pipi ¿Dónde está el pipi? ¿Tú es que qué? El pipi Venga, pasa, pasa, pasa Venga, pasa con el coche ¿No quieres? No coche ¿No quieres coche? No Bueno Bueno, pues dale No cojas coche Bueno, pues dale, pues no cojas coche Sí, sí, sí Jajaja Jajaja Gracias por ver el video 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 Adiós